Por el deterioro de las calles en el sector Los Rielitos de esta ciudad, moradores en la zona advierten a las autoridades llevarán a cabo movimientos suelgarios sorpresas, exigiendo las vías sean acondicionadas. Nosotros hemos pasado una situación bien difícil, mira la situación de nuestra calle, entonces, tú sabes que uno siempre ha buscado la vía pacífica primero, pero de lo contrario, tú sabes, uno va a tener que volver a un año atrás. Tú sabes que nosotros siempre nos tiramos a la calle. La situación de nosotros en este momento es que ya la autoridad, tanto el gobernador como también el síndico, se comprometan con nosotros en los próximos días, que vamos a hacer paz de actividades sorpresas. Recordamos que grupos populares han convocado para el próximo 12 y 13 del mes de junio actividades suelgarias en esta ciudad, exigiendo varias reivindicaciones. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.